hola jones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chico 8 y a este capítulo 270 de sainz ella wikén y en sitios y 270 no sé así vamos a darle caña como siempre a ver cuántas tiradas podemos conseguir y demás pues ya sabéis que estamos reuniendo tiradas para el momento de la verdad el momento en el que tiraremos a himnos pero antes hay que esperar a conseguir pues el catete de la suerte que será para el próximo lunes hoy es lunes pero hoy no es el siguiente vale el siguiente lunes será el primer lunes del mes que viene o sea el primer lunes de julio y ese lunes es cuando estará el gatete de la suerte cuando aparecerá entonces tiraremos al gatete ya ese mismo lunes ya sabéis el próximo lunes por decir que de una semana justa tiraremos a himnos vale a ver qué conseguimos a ver si no sale o no básicamente o no sale himno o no sale a des que son los que me faltan los demás los tengo todos así que a ver qué pasa seguramente me saldrán caballos repetidos no creo que me salga himnos pero bueno ya veremos porque no es que tengamos mucha suerte en ese sentido pero ya veremos ya digo es cuestión de probar pinchan el seto de ahí a ver qué sale guau dinero madre mía bueno quiero mis 200 obviamente por cierto tengo 900 si veis ya sea jaja a tope así que venga dame mis 200 diamantes ahí están 250 diamantazos más 45 más o no 250 diamantazos ahora pues ya llega a mil así que tenemos otras 11 tiradas más bien toma ruinas épicas y arena de caballeros vale vamos aquí a repartir los corazones venga vamos a hacer esto lo más rápido que podamos que nos interesa enormemente ir a comprar las tiradas y tal pues ya con estas 11 que voy a comprar tengo ya 80 y tantas no con 90 estoy seguro 90 no 80 y algo creo que sí a ver vamos a comprarlas bueno voy a compartir esto porque como que compartir una vez siempre cualquier cosa ya sabéis pues comparto esto ya está vale bonito vamos aquí a ver cuántas tiradas tengo con esto 86 toma ya seguimos subiendo venga a tope a tope llegaremos a 150 de aquí al próximo lunes 150 tiradas de aquí al próximo lunes yo creo que no me va a quedar en 130 como mucho diría yo y mucho estoy poniendo pero ya veremos que a lo mejor me equivoco llegamos puede ser no sé depende también de la que tengamos de cuánto lo rápido digamos que consigamos diamantes también esto está bien de precio esto es un timo cuánto tengo de estos 8 entonces no lo compro esto lo queremos esto nada y esto menos verdad como siempre pues ahora pues vamos a la legión a ver si manda alguna pieza de zoom aunque bueno teniendo en cuenta que ya no la gente no tiene muchas me da comer me da que no me van a dar pero bueno no hay existencia venga ojalá todo esto rápidamente porque ya sabes que esto es una puta mierda así que me van llevando cofres de oro que es lo mejor que dan aquí y ya estaba esto viste esto esto es para matarlo tío para el coño quiero yo dinero sin este juego literalmente te sobran los millones tío es que tengo millones tío que es que no tengo dos millones que tengo 100 200 300 no manda ninguna pieza de eso obviamente es que es normal te voy a dar una baja aunque tengo 8 pero bueno voy a seguir pidiendo shun al menos yo que sé a ver si la gente en pelada no puedo hacer otra cosa es que no vale la pena de los que me faltan no puedo pedir otro porque para pidió lo van a poner seguramente cuando salga de nuevo ya se queda así que es tontería pedirlo el dragón y shun con la armadura divina no voy a pedir porque nadie te va a dar piezas de ellos porque la gente tendrá mejor 50 o 60 piezas no te van a dar sus piezas cuando se están esperando que lo pongan otra vez para conseguirlo los que no lo han conseguido entonces tontería pedirlo los que tienen ya y han dado las piezas está andado ya vamos y ya los otros que me faltan es que ades está en la pool me puede tocar en cualquier momento ver lo que os digo es que el único que puedo pedir aquí realmente para mí de los que me faltan es un es que no puedo pedir otro es que pido este o son del inframundo me refiero o pido este o no pido ninguno básicamente es que es eso por eso os digo que es que no me queda otro pido ese o no puedo hacer nada que me das puta mierda aquí te pueden dar 50 diamantes ya sabéis a ver si suerte bueno mira pues bien por 300 diamantes me sacaba el lunes fantástico vamos a hacer esto como siempre 300 diamantazos eh me acabo de sacar ahí en un momento entre esos 50 y los 250 que mandaba antes pues 300 diamantazos así by the way por la cara que bien ojalá dieran 100 o 300 diamantes todos los días macho así de gratis hola qué tal venga este tío le quedan todavía tres días mínimo 4 como mucho sigo tercero y le saco 200.000 al sea el cuarto vale pues hemos acabado con esto vamos rápidamente ahora a subir de nivel un cosmos como siempre voy a alinear también a mi saga como siempre queda este por subir al 10 fíjate no tengo cosmos de esto no por mira voy a gastar aquí la energía está tampoco ahora ya tenemos este tío estos tres al máximo hay que subir estos dos porque está al máximo y esto cuando tengamos este terminado pues empezaremos a chetar a otro de los que estamos usando en el equipo rápido los cosmos básicamente será pues el siguiente será quien pues mira esta mujer y después kiki por ejemplo y después así poco a poco habría que subirlos también de estrellas porque el otro ya está al máximo de estrellas no sé habría que subir ya esta gente para tener el equipo roto bien en condiciones habría que subir a esta gente ya al máximo que puedo yo creo que puedo cuatro estrellas no tengo ninguno así suelto que no no tengo ninguno así suelto no no bueno pues habría que hacer libros de cuatro estrellas tres que no es que sea muy complicado tengo puedo hacerlo de hecho y esto habría que ser estas cosas también a ellos pero esto ya me jodió esto está al máximo de todo el nivel es lo que le falta tres libros de cuatro se puede hacer ahora mismo si quisiera pero ahora muy poco a poco vamos a acabar primero con el lobo y ya luego cuando acabe con lobo ya empezaremos con esta gente ya los cheto que si no malo vale evil saga venga sube tres niveles vale pues este estaría no me cuentes tu vida evil saga me se pone a contarme su vida tío y madre mía como si fuera interesante o algo bueno esto lo hago fuera de cámara yo lo hice también y para conseguir piedras de estas de aquí ayer saqué dos si no recuerdo mal hoy seguramente sacaré otras dos porque me dan seis no sé pues sacaré dos piedras más y ya está y regalos de kiki me dan estas cositas mira 20 diamantes fantástico y ya está doscientos veintiuno ya de ojo eso mola y eventos que tenemos por aquí tengo el vigor mira se te pone a coger el vigor este lo mío lo mío esto es mío y ya está pobre vamos aquí estamos a hablar de esto del tubo galáctico aunque no por mucho esto se ha empezado hoy el lunes así que esto ha empezado aquí esto ya de cero veis me pondré luego a ver cuánto saco como siempre en cuanto a esto pues tengo cuatro mil quinientos puntos y como os dije y vamos a coger hoy a nuestro amigo milo de escorpio así que vamos a cogerlo y la próxima semana quién será leo por la próxima semana cogeremos al leo chicos popar y por más por cierto aquí estoy ya en el duelo este sagrado estoy ya en haber estoy un experto a punto de subir a la siguiente de hecho subí a la siguiente categoría que no me acuerdo cómo se llamaba como mirar aquí creo que era este gran maestro veis que pone completado porque subí ayer one taller subir y bueno ya bajado pero que estoy destino y más o menos vale subir y ya sólo me quedaría gurú inmortal y legendario o sea que ojo ojo que ya ha subido cuatro categorías con la tontería y eso que estoy jugando sin jugar yo si no lo pongo automático sabes sin jugar a yo seguramente estaría más arriba pero eso sería el pvp como decía vamos a esto vamos a ver a ver qué podemos hacer aquí tú que esto es perdido esto está perdido esto está perdido y esto usted puede que sí puede que no un 50 por ciento a ver y no por nada siguiente a ver nivel 52 puede que sí puede que no vamos a probar bien estamos ganado genial a ver y éste como que no en este menos y éste tampoco porque tiene al otro así de armadura de vinato que tú no porque está aquí no porque está aquí sella y aquí está a éste puede que sí puede que no que estando esté el máximo que voy a perder automáticamente pero voy a probar que me parece que también cuando hay un caballero un ss en el equipo también pierdes base es que este juego las cosas de auto de juego automático te las pone en como sea dos cojones sabes si hay un personaje con armadura divina pierdes y por lo que estoy viendo si hay un caballero también clase ss o sea a después idón a después idón atena ss o ahora hipnos pierdes también automáticamente así que ya ves súper divertido todo esto es perdido esta es perdida porque está sella y éste éste está este hombre perderé seguro de hecho vamos a hacer la prueba a ver si pierdo entonces comprobamos 100% seguro que si veis si hay un ss también pierdes chicos para que lo sabemos o sea que hay que buscar gente que no tenga ni caballeros ss ni caballeros con armadura divina en este caso éste perderíamos éste perderíamos y éste perderíamos por atena pues actualizamos a ver esta es la última ya no puedo actualizar más así que perderíamos 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 pues que bien las tres pérdidas ya no puedo actualizar vale quién podría ser el más factible para luchar pero de todas formas aunque busque uno factible va a dar igual me van a reventar igual es que me van a reventar vamos a jugar con éste voy a perder seguro veis porque está el de la armadura divina pero no pasa nada al menos hemos ganado una creo dos no sé de todas formas ya sabéis que eso de aquí al domingo pues siempre acabo subiendo platina no me preocupa lo más mínimo esto empezó de cero y como dije veis que quedó una que perdimos recordé que era la de aquí que estaba perdida pero cuando se pasa la semana siempre se resetea esa aunque esté perdida y te ponen una nueva veis y a nivel 46 porque te bajan un montón de niveles por eso no la jugué entonces ahora puedo desafiarlo así automáticamente y si no tiene algún tío chungo por lo paso ya está veis y me gano 20 diamantes que me acaban de dar por toda cara por una sola pelea así que mola voy a jugar a estas nueve también hoy y ya mañana seguiremos con otras nueve así como siempre sabéis que estamos distribuyendo un poco lo largo de la semana para quedarme siempre sin tickets pues si lo gasto todo el primer día mañana ya no tengo tickets sabes y ya es un coñazo ya no llega a lo mejor el domingo bien por eso venga en teoría debería poder ganar todas estas peleas las nueve sin perder ninguna supuestamente vuestra nivel 46 y debería estar yo más roto que ellos quedan dos pero como nunca se sabe porque ya sabéis que se tiene uno de estos personajes consigo alguno personaje armadura divina por pierdes pues eso da igual el nivel que tenga puede estar nivel 1 que si tiene por ejemplo hay que armadura divina o sella o sumo son sirio o uno de estos tres ss que hemos visto es perdida seguro porque si sabes sólo por tener el personaje y tú dices ah muy bien estupendo me encanta la ale teoridad de este juego que es ninguna básicamente esto pasamos para que me quedaría me quedaría a ver esto que me queda me queda a jugar esto son esto es esto no vale hay que jugar tres veces esto vamos a jugar tres veces esto así rápidamente con jugar esto tres veces ya tenemos eso completado y ya lo que me quedaría sería el tema del cofre en el patriarca y ya la suerte que tengamos con las armaduras como siempre a ver si consigo el casco hoy de saca de una vez por todas tío o me pegaré otras dos semanas igual que con leo hoy es el tercer día que busco el casco leo tardé dos semanas justas en conseguir el brazo dos semanas a ver cuánto tardo con el casco de saga de momento de digo van tres días venga primera ganada venga hasta la segunda hora y la siguiente en la última la siguiente ya en la tercera perfecto esta es la última y ya con esto ya tenemos esto hecho a ver si nos toca alguna tirada aunque ya digo ayer no antes de ayer me dieron dos no creo que me salga una tirada más ahí por lo menos en una semana en estas cosas que estoy haciendo ahora las misiones estas diarias que ponen 45 pues eso veo bastante complicado que me toque pues digo me dieron ayer ayer no antes de ayer me dieron dos seguidas así que es el mismo día así que dudo mucho que me den una tirada hoy o mañana pasado yo creo que esta vez por una semana mínimo no me van a dar tiradas aquí en esto de aquí en estas misiones pero no quien sabe lo mejor si a ver si suerte pues no pero me dan diamantes y aquí tampoco pero me dan diamantes pues nada 24 diamantes que me gano vale le tengo 300 oye con la tontería mañana no pero pasado ya seguro que tengo mil diamantes o sea que para el miércoles tengo los 3.000 diamantes no 3.000 ojalá 3.000 ojalá 3.000 diamantes vamos a hacer esto rápidamente las pruebas de atena vamos a hacer el cofre este del tirón vamos a ver cuánto sacó y 25 no está mal maestro que tienes para nosotros tienes esto tienes esto y tienes esto petado por los reclamos muy bien vamos a coger todo esto rápidamente y vamos a hacer el cofre gran patriarca que es lo que me queda a ver qué mierda sacamos de aquí hoy a ver si me toca la piedra para jugar mi cofre o al menos que me den dio antes o algo yo no sé bien no me han dejado la plaza que pena venga puta mierda chicos no me han dado nada nada útil bueno me quedo el pvp luego son 70 diamantes a mandar de esto ya lo he dicho vamos a hacer el cofre gran patriarca y ya con esto acabaríamos bueno las armaduras y es abrir cofres y armaduras pero con esto ya no hay nadie hoy a ver son las 2 y cuarto de la tarde a ver si entramos rápido porque esta hora yo digo está la gente comiendo y eso y no sé yo suele costar que entre en las partidas todas formas últimamente esto no va hay días que va bien días que va con el culo porque hay días que te meten del tirón en la partida y no tarda nada y otros días que tarda un huevo que entiendo que es normal porque hay gente que depende el horario y otras cosas no supongo pero en parte hay un montón de gente jugando esto siempre porque depende el país siempre están jugando no porque siempre se diga en algún país y hay gente que está jugando entonces tienen que meter por cojones con esa gente pero no sé hay veces que esto tarda un montón no sé por qué últimamente desde que empezaron los fallos hace dos o tres meses recordáis que que fallaba cada vez que actualizaban fallo a todo pues desde ese momento esto va bastante regular hay veces que va bien veces que va mal por suerte los demás fallos casi que lo han arreglado todos ya porque hace tiempo que no me sale ninguno así que parece que lo han arreglado y yo creo que lo que les falta por tener de terminar de afinar creo que es esto el cofre gran patriarca que está un poco todavía así asa no es que vaya mal 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 pero hay veces que tarda mucho en buscarte la partida y otras veces tarda un segundo sabes venga y yo porque tengo a esta gente a cantar un tercero ya decía yo digo yo y digo esta gente porque los tengo yo en el equipo no claro que yo tengo estos dos y estos dos gente un tercero para estar a nivel 52 para ver si ganamos rápido no sé yo va a depender del daño de los dos sagas diría yo y aparte del score pero vaya rematando no está mal a ver cuánto hago yo no está mal y ahora escorpio que es el otro el que va a rematar escorpio debería ir rematando gente si tiene la hermana de la renacida que no lo sé parece que no bueno es que no tenía energía no para hacer el segundo ataque me agarré mata y dale caña saca estupendo ya hemos ganado y me gusta ver a este día vaya mierda bueno esto está bien pero lo demás como que no me interesa no hemos tenido mucha suerte en este cofre vale no sé si están cambiando esto porque llevamos como dos o tres cofres que no me está tocando nada así súper útil a los de ayer si tocó algo útil pero el anterior no por ejemplo no sé es un poco raro no sé si es que están intentando arreglar esto de los cofres y por eso va tan raro a lo mejor están poniendo que el cofre tuyo de verdad es el que te de las cosas buenas y el que juegues con la gente es el que te de las cosas malas puede ser no lo descarto debería ser así de hecho porque para eso te cuesta la vida conseguir tu cofre no como para que te toque luego puta mierda no es que lo consigues que eso es una cosa que me da mucha coraje vale pues esto estaría todo ya vamos a ver esto también no está todo se pongamos entonces a abrir esta mierda a ver qué sacamos aquí mira qué bien una pieza de saga pero falta un montón no en este también falta bastante a ver qué pasa de aquí no me ha salido la piedra verde así que no puedo hacer mi cofre pero bueno flores cosmos 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 cofre piezas caballo con la sea este me faltaba poco para completar no en la que hay nueve piezas para tener uno de estos y yo como que un montón no es bajo y tú a ver qué sale aquí puta mierda a ver qué sale aquí puta mierda y estos son los de los a ver puta mierda no flores puta mierda cosmos ya me está sudo el arma calla cosmos clase a aquí pueden salir diamantes saldrán tres pero bueno veis veis como como eso de la probabilidad mis cojones es que es una probabilidad te pueden tocar tres o te pueden tocar 50 o 20 o 30 y tú claro que sí pero siempre te sale tres rara vez te sale a la otra por eso digo probabilidad mis pelotas las que ponen esta gente digo en concreto que son unos ratas en serio esta gente son unos ratas para esto ya estaría hemos hecho ya todo no pues si aquí no hay nada hasta el punto rojo pero es para intercambio y lo de haces que lo hago yo ahora fuera de cámara frase pues vamos a ver qué suerte tenemos con las armaduras chicos no me queda más nada que hacer a ver saldrá hoy la pieza que me falta de géminis tío saldrá el casco sé que me faltan tres piezas de géminis todavía pero yo quiero el casco que vale 4000 y es lo que me interesa me gustaría es que tocar aquí tío me tocará que el casco mira esto es auto vendido son 300 puntos ya del tirón guay y esto se puede vender también así que genial venga dame el casco de géminis y ya te flipo porque me ahorro los 4000 más que nada qué pena pero esto es auto vendido también esto se puede vender porque del lobo lo tengo y fernix también se puede vender porque lo tengo así que voy a poder actualizar la tienda hoy unas cuantas veces diría yo porque puedo vender un montón de cosillas por aquí que sería esto se vende el lobo se vende y esto se vende a la 4800 a lo mejor hoy consigo el casco es como con las actualizaciones de la tienda ojalá o no ya veremos de momento aquí no hay nada útil vamos a actualizar dame el casco venga el casco de géminis tío no hay casco venga dame el casco de géminis porfa tío porfa nada el arco de sagitario fíjate venga ese casco de géminis no se cogiera esta pieza esta pieza si la cojo más una más tendría ya el armadura de doco y doco la armadura de lo cuesta bastante tocha es rota o sea que estaría bastante enterarlo ya pero me interesa saga porque se haga ser que estoy usando hierro entonces ya me pide 100 ya me está empezando a doler esto yo quiere darme el casco de saga por dios tanto trabajo cuesta 120 vale a ver nada que no no me quiere dar el puto casco de sagatio 140 ojo tío en serio 160 pues me queda para uno o no no 180 pues ya está pues nada chicos he gastado a actualizar la tienda como 5 o 6 veces y no me sale el casco de hecho no me salió ninguna pieza de saga o sea que manda huevos tío hay dios buenas cosas que pasan tengo para para alguna de estas cosas no tengo para una dice no tengo dos de 8 de 10 pero faltan 8 no tengo nada ella los demás caballeros como podéis ver lo tengo de todo jodido porque este me faltan simplemente las piezas para activar y acabo con él este la pieza ya será hecho y me faltan las otras y este señal me faltan piezas no soy yo tendré ya faltan dos todavía y la hombrera sabe cuando me tocan y además de un caballero de oro que me piden 10 de esos cada uno así que yo quiero el casco este por dios bueno pues van tres días nada vale dos semanas tarde el leo a ver cuánto tardo en saca para conseguir el casco las pelotas fijo que otras dos semanas pero bueno vale pues ya está vamos a dejar aquí me ha caído haciendo fuera de cámara las cosas que me faltan y mañana seguiremos donde caña tenemos hemos dicho que 80 y tantas tiradas no cuánto tenemos no ponía donde no tengo por aquí nada de estos de cuántas tengo tío 86 pues eso si llegamos de aquí al lunes que viene con 130 tiradas más o menos mínimo yo creo que tirando las tres primeras veces al gato de la suerte llegamos a las 150 y podemos tirar la cuarta vez ojalá ya veremos queda una semana todavía yo creo que sí mañana no creo que llegue a los mil diamantes pero pasado llego seguro mañana estaré me quedaré los ochocientos y pico por ahí seguro así que posiblemente mañana no pero pasado llegamos y compramos otras 11 tiradas por lo que tendría ya 97 y si consigo entre mañana y pasado tres tiradas por lo que sea pues tendría ya 100 básicamente así que me quedaría en 50 50 quedaría en cuatro días no sé yo es cuatro días podría conseguir a lo mejor consigo 22 tiradas más lo que me tendrían que tocar 8 mínimo bueno o sea ya veremos tampoco sabemos lo que va a pasar con el gato de la suerte a lo mejor tengo súper suerte y me toca un montón de tiradas o tengo una puta mala suerte de la hostia y me dan una tirada por cada tirada o sea y me dan tres sabes que no lo sé ya veremos tiempo 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 esto es cuestión de paciencia ya sabéis así bien ahora chicos se despide este capítulo no me acuerdo que sea de science y awakening como si os ha gustado por like, compartir y suscribiros al siguiente capítulo pues continuamos dando de caña hasta el próximo adiós chicos gracias